¿Es España una democracia? No, no es una democracia. Pues no es una democracia por la sencilla razón de que no se cumplen los requisitos establecidos para que exista una democracia. De hecho, yo creo que quizás la confusión o la sorpresa puede venir porque no se aclaran los términos desde el principio. Porque no es lo mismo hablar de democracia material que hace referencia a cómo se gobierna, al factor de gobierno, y está relacionado con otros principios como es el de igualdad, por ejemplo. Y se confunde mucho con lo que es la terminología de la democracia formal, que de esa solo hay una definición. Y es muy sencilla, tan sencilla como el sistema político caracterizado por dos elementos básicos, como son la separación de poderes y el principio representativo. Si cogemos y analizamos el régimen jurí, el régimen de la relación de poder que existe actualmente en España, y digo régimen y no sistema, porque la diferencia entre un sistema y un régimen también es importante. Un sistema político está hecho para que los gobernantes controlen a los gobernados y, sin embargo, un régimen es al revés. Es un establecimiento institucional para que los gobernantes controlen a los gobernados. Esa es la diferencia esencial. En España no existe ninguno de estos dos elementos que caracterizan a la democracia formal, como son la separación de poderes y el principio representativo. Pueden los que decir que te están escuchando ahora mismo y de cómo que no hay separación de poderes en España. Si ahí tenemos, hay un parlamento, el poder legislativo, hay un gobierno, el poder ejecutivo y hay unos jueces y ahí está el poder judicial. ¿Cómo que no hay separación de poderes? Pues exactamente igual que con Franco. Con Franco también había un gobierno, existía un legislativo que eran los procuradores en cortes y existían unos jueces que dictaban sentencias. Pero, perdona, Pedro, la gente te puede decir, pero en España hay elecciones, elige al... ¿Y con Franco también? Claro. Con Franco también se votaba, se votaba, efectivamente también se votaba. Pero es que esa separación que hemos hablado... No, te pueden decir, perdón, te pueden decir, pero no eran elecciones limpias o no eran elecciones con libertad de partidos, ¿no? No, claro. Aquí efectivamente la diferencia que existe ahora es que antes existía un solo partido y un solo sindicato en el Estado estatal y ahora existen varios partidos y varios sindicatos, pero también en el Estado. La diferencia es esa. No hay diferencia alguna. Lo que había antes y ahora es una separación funcional de funciones, pero eso no es la democracia. La separación de poderes de la que hablaba Montesquieu no es esa. Es una separación en origen. Es decir, tienen que ser elegidos por cuerpos diferentes. Decía Montesquieu en el espíritu de las leyes algo tan sencillo que es coger de un colegio de legisladores a un pequeño grupo para que gobiernen y habréis matado la libertad política. Exactamente eso es lo que ocurre ahora. Ahora, con unas solas elecciones, sale un supuesto poder legislativo, un supuesto poder ejecutivo y entre ellos eligen al tercer poder, que sería el judicial. De tal manera que no existe esa separación en origen. Eso en cuanto a la separación de poderes y en cuanto al principio representativo, pues ahí enlaza con lo que acabas de decir tú. ¿A quién está representado en el Parlamento, en los ciudadanos? No. Los partidos políticos. A los partidos políticos. A tal punto que en esto que has dicho tú de las elecciones bastaría, para conformar el Parlamento, que se hicieran las listas a los diputados después de haber votado, que antes de haber votado, que el jefe de partido, el que aparece el número uno, hubiera rellenado todas las listas. De tal manera que luego, según la proporción que ha sacado cada partido, tirarán de lista hacia abajo. ¿Qué más da hacerlas al principio que hacerlas al final? Y tan es así que para sacar las leyes bastaría que en una mesa camilla se reunieran, pues según la proporción de votos que han sacado, los cinco jefes de los cinco grupos parlamentarios que saquen representación en los partidos. Es decir, que se juntaran, yo qué sé, pues ya te digo, Feijóo, Pedro Sánchez, se juntaran y dijeran, yo tengo el 33, yo tengo el 25, yo tengo el 12, y las leyes se aprobaran sin necesidad de existir un Parlamento. Por eso tampoco existe el principio representativo en España. Y no hay democracia. Democracia formal, como reglas de juego, que es a lo que nosotros nos referimos. Por la definición de democracia que los comunistas, o sea, los marxistas dicen despectivamente como democracia burguesa, como reglas de juego. Presidente de MCRC, el Movimiento de los Ciudadanos para la República Constitucional. La misma pregunta. ¿Hay democracia en España? Pues, efectivamente, no hay democracia. ¿Por qué no hay democracia? Además de lo que ha dicho Pedro, hay que decir que las elecciones que se realizan en los estados de partidos europeos, que no son los de España, son todos los estados europeos, quizás se salva un poco Francia y no del todo, no son realmente elecciones, son unas votaciones donde se opta por una serie de listas, se votan esas proporciones, pero no se elige al representante. Por lo tanto, si tú no puedes elegir a alguien que va a gestionar tus asuntos, no es tu representante. Es como si fuéramos accionistas de una empresa y no pudiéramos elegir al CEO, al consejero delegado, sino que eligiéramos a unas consultoras que se presentaran, unos accionistas votan a una consultora, otros accionistas a otra, pero ya la consultora, posteriormente que gane, decidirá quién es el CEO. No, no, no. Tienen que ser los dueños, los contribuyentes, los ciudadanos en general, todos, los que elijan al que va a ejercer el máximo poder, que es el Ejecutivo. Entonces, con estas votaciones, los diputados son empleados a sueldo de los partidos. No representan a nadie, no son representantes de nada, ni siquiera son representantes de su jefe. Son empleados. Básicamente, no responden al votante, responden a su partido. Es como si no existieran. Como había dicho Pedro antes, cada jefe de partido podía tener un coeficiente. A mí me han votado el 25, a mí el 17. Y no haría falta diputados. Ponderar el voto de cada jefe valdría. Entonces, por lo tanto, hay que diferenciar sistemas políticos diferentes con nombres diferentes. A NEDES le ocurriría decir que una sociedad limitada es lo mismo que una sociedad anónima. O que el rugby es lo mismo que el fútbol. Si las reglas son diferentes, por eso nosotros hacemos hincapié en la denominación. Que la democracia tiene esos tres requisitos que habéis dicho. Entonces, no se puede denominar democracia. Lo que pasa es que siempre se ha tendido a clasificar los sistemas políticos en dos grandes grupos. Las autarquías y las democracias. Pero, bueno, perdón, las autocracias. Que la autarquía es una economía cerrada. Las autocracias y las democracias. Entonces, cuando se aplica el más mínimo principio de que hay libertad de expresión, que la hay. Hay libertades individuales en España, en los estados de partidos europeos. En eso se diferencia de una dictadura. Entonces, realmente tenemos cuatro tipos básicos de sistemas políticos. Dictadura, oligarquía de partidos, parlamentarismo y democracia. Entonces, no hay que distinguir entre dos. Hay que distinguir entre cuatro. Que es la realidad.